Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Terrible lo que sucedió Quizás muchos en mi audiencia conozcan o hayan oído hablar del detergente patito Y si no, es una obligación que lo conozca Debido a que este detergente sería uno de los más famosos y populares entre las familias peruanas Al ser el detergente más barato A comparación de su competencia Llegando a costar entre un sol a un sol veinte Convirtiéndose en una de las primeras opciones para lavar todo tipo de cosas Al punto de que algunas personas lo habrían tomado como champú Si, detergente patito para lavarse el cabello Pero bueno, resulta de que usuarios habrían percatado de que en algunos supermercados El detergente patito ya no costaría un sol Si no, dos soles veinte Sorprendiendo a más de uno debido a la tremenda alza de precio de este detergente Pasando de costar un sol a dos soles veinte Técnicamente el doble de su precio Además de haber causado múltiples reacciones entre las personas que usarían dicho detergente Al punto de decir de que ya se habrían quedado sin champú para poder lavarse el cabello Dicho suceso se suma al caso que habría sucedido con las galletas rellenitas El cual en un inicio costaba treinta céntimos y ahora se habría subido su precio exorbitantemente Pero bueno, dime tú que opinas sobre lo que estaría sucediendo Ahora parece de que ya no habría champú para lavarse el cabello Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a hacer, 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 no sé qué va a hacer